Bueno, llegó el momento de darle gracias a Dios por el ministerio del Padre Arturo, ya de 50 años y meses. Él se sintió pleno, se sintió realizado, feliz con esa fiesta. Y creo que él mismo pensó que era el momento de partir para estar con el Señor. Ya lo presentía, según lo ha comentado, lo han comentado algunos que convivían con él más frecuentemente. Así es que Dios lo llamó a la vida eterna y ojalá que ese llamado que Dios le hizo pueda significar el significado para muchos de ingresar a la vida sacerdotal. Sí hay algunas oraciones particulares dedicadas al sacerdote, ¿verdad? No son las comunes, hay algo especial. ¿Algo más que usted agregar, señor? Bueno, pues que sigamos orando por las vocaciones y que Dios le conceda al Padre Alba la vida eterna y desde allá nos apoye con su intercesión. ¡No! 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 ¡No!